When you're still in line, let me tell you something, man I'll see what it is Vivo rápido y no tengo cura, con altura Comprar niños en Ucrania es de ser basura El carrero blanco hace un auta, con altura Andrea Levy concejala de incultura que censura España tortura, deja que los niños se acerquen a escorbuto y no a los curas A estas alturas quiero un huerto, no un despacho Dictadura de la inmediatez, la usura, travesías, profecías Escapé del mono azul y las cadenas de montaje Lo siento mucho señoría, empezamos en una rave, no en un puto garaje Xame como Elvis Crespo, yo tengo ingenio, tú un apellido compuesto He fregado tu suelo, he servido tu mesa, he instalado el gas en tu casa burguesa Y todavía te odio, víctima del folio, jodos con estrofas Tengo el monopolio como Jimmy Hoffa, tú la mofa, el nuevo rico con sus paletadas La belleza está en la barricada, no en Gucci ni en Prada José Carlos la colada, que no eres banquero Aunque te vistas como un constructor, que se joda a Cristian Dior Viva la clase obrera, siempre puño en alto como Marcia Johnson y Silvia Rivera Otra ciudad, otra victoria, que si los nuevos tiempos, que si las nuevas modas Querían vernos caer y aquí seguimos, aunque te pesan que te joda No quiero ser tu referente, ningún burgueses inocente Baños calientes, aquí solo repartimos carne de superviviente Irreverentes como Willy Toledo 15 años en el juego, mira, seguimos sin miedo Sin casarnos con nadie, sin pelos en la lengua Eternos culpables pero en la lista de ventas Que siempre fui la oveja negra El objetivo de sus críticas y de sus piedras Pero, ya perdí la vergüenza, los celos Pongo a sus palmeros a hacer pogos con libreros Créelo, escupo al madero y al federal Rodilla al suelo, mejor el cuello de trap Un racista visceral, pero diría una verdad Obama impidió respirar en Siyah y en Irak Construye héroes y se caerán Y más con redes donde pierden su disfraz Un ejemplo es el imbécil de Bosé Que critica el 5G mientras compra bebés La industria crea juguetes rotos La soledad del artista sin sus devotos Loco, yo no busco ser tu referente Tengo suficiente con buscar ser consecuente Y quererme construir sin buscar un fin Pues escribir es dar sin esperar a recibir Los chicos del maíz quisieron vernos caer Seguimos en pie, incorruptibles como Robespierre Otra ciudad, otra victoria Que si los nuevos tiempos, que si las nuevas modas Querían vernos caer y aquí seguimos Aunque te pesan que te joda No quiero ser tu referente Ningún burgueses es inocente Paños calientes Aquí solo repartimos carne de superviviente O sea de líneas Oh my God Oh my God Oh my God Just look at me, the real hip hop